Les dejamos con el audio ambiente. Muchas gracias por todo el trabajo. Veo que están bien activas las... Seis excavadoras acá y otra en el kilómetro 45, que tenemos un problema casi igual a este. Lo único que hay en la carretera no se... No ha cedido todavía. Estamos tratando de achicar el agua con bombas y una excavadora tratando de limpiar. Siempre el mismo problema de falta de mantenimiento de... Baja de madera de todo el volcán y viene a hacer... Y se tapó. Y entonces abrieron ese canal. A la boca de la tubería. Y que debe estar así como está... Que debe estar así, taponada de basura. Al llegar ahí ya evaluamos... Es que ese es el tema. O sea, algo tan básico como tirar una botella de plástico en algún lado termina teniendo un efecto terrible en la infraestructura. En el río, las patas, el fin de semana llegaron 36.000 toneladas de basura. 36.000. Solo en el fin de semana. Sí, tenemos que poner esa parte todos, cada uno. De manejo de... No, el tema de manejo de basura no es un tema únicamente de hormato. Es un tema ya de daños estructurales. ¿En serio? ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto? Ayer como todavía... Aquí circuló la gente... Ah, gobernadora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Se viste de verla. ¿Cómo está, Gaby? Ahí estamos. Vamos a poner para acá. Ahí está un poco débil. ¿Este está débil? Sí, un poquitillo. Ahí ya, por favor. Si no, vamos a hacer la noticia nosotros. Sí, exactamente. Está bien. Ingeniero, entonces estaban estimando ustedes entre cuatro a seis semanas tener ya reparado el terreno. Ahorita todo depende de cuando lleguemos al nivel de la tubería a ver qué daño es el que encontramos. Si la tubería colapsó por tiempo de vida, por pudrición, o solo es un tamponamiento y todavía está funcional. Todavía está funcional. Si está funcional, solo buscamos el tapón y reemplazamos la parte donde está el problema, que la tenemos, la tubería, ya en su lugar. ¿Podrían ustedes hablar de allá para acá para que le... Ah, perdón. Pues al llegar, al encontrar la tubería, ya ahí ya podemos estimar los tiempos, pero por el momento de cuatro a seis semanas. Bien. ¿Y habría una forma de acelerar el proceso? No, equipo tengo suficiente. ¿Equipo tiene? Sí, hay suficiente equipo. Si traigo más, no voy a tener espacio. No va a tener espacio. O sea, que equipo hay. Sí, vamos a ver al otro lado. ¿Qué profundidad tiene esa vanguardia? ¿De ahí para la cota inversa de la tubería hay otro método? Ya, ahí hay como para quedarse la piel.